Estaba viendo un video donde la estaban abucheando a ella, feo, feo, y pedían que Anuel saliera al escenario. Entonces, cuando la veo que ella molesta, después de que se pone otra vez los lentes, molesta, se da la vuelta a quererse refugiar. A mí se me vino esto a la mente. Yailin va a engañar a Anuel. Yailin le va a hacer a Anuel lo que Anuel le hizo a Carol. Y anótalo. Pronto se va a saber. Si no es que ya está pasando y no tarda en soltarse la bombita. Te voy a decir por qué. Yailin ya se dio cuenta que no nomás es Carol G la piedra que la hace tropezar. Ahora se está dando cuenta que el hombre que agarró como idiota, porque nomás fue de idiota que lo agarró, para brincar la bardita, está viendo que la barda más que impulso le está haciendo sombra. Entonces, yo me atrevo a decirte tres cosas, tres cosas que quizás no las habías oído. Esa es una. De que Anuel tiene embarazada a otra muchacha, no nomás es a otra. Ese es un pinga loca. ¿Sabes por qué Anuel decía que Carol G era como un ángel que había llegado a su vida? Porque esa fue la verdad. Quien cambió la vida de Anuel fue Carol. Quien hizo hombre Anuel fue Carol. Quien creyó en Anuel fue Carol. Anuel es el clásico niño berrinchudo que quiere las cosas a su manera. Ahí donde tú ves un hombre muy bravo, es un niño. Es un niño caprichoso. Y eso se lo sabía manejar Carol de cierta manera. Lo que nunca se imaginó esta muchacha es la porquería que le iba a hacer. Después de tanto que lo ayudó. ¿Me entiendes? Porque si somos sinceros y comparamos audiencias, Carol tiene una audiencia increíble que Anuel no. Entonces, la medicina de Anuel era Carol. Y me atrevo a decir que hasta con su problema de drogas. Porque ahora ya. O sea, es otra vez, mi amor. Cuando a ti te quitas el estandarte que te levanta. Tus cimientos son flojos. Entonces te vas a derrumbar. Yo te digo. Y anótalo. Yailín termina engañando a Anuel cabrón. Y con gente de su mismo equipo. Segunda. Anuel vuelve a la cárcel. ¿Por qué? No sé. ¿Y quieres oír algo más cabrón todavía? Que esta es la tercera que te iba a decir. En ese problema. Carol lo va a ayudar. De mí te acuerdas. Ahí dan esas tres cosas. Cronológicamente no sé cómo vayan a pasar. Cronológicamente no sé.